Como parte del programa Decir a la Sociedad, esta semana se realizaron las Jornadas de Difusión 2011, Mitos y Realidades, Juventud y Sociedad. Aspectos como la depresión, adicciones, el uso de nuevas tecnologías, la inserción laboral y la administración del tiempo libre fueron abordados por académicos, investigadores de la universidad e instituciones invitadas de manera clara y sencilla. Las sesiones tuvieron asistencia de estudiantes de la Wadi y público en general, quienes pudieron dialogar con profesionales de diversas áreas sobre temáticas que son de su interés.